Hola amigos, después de tanto tiempo sin subir material al canal, dejamos un nuevo gameplay de una partida realizada en el campo de rectificación Airsoft, esperemos que les guste. En esta ocasión utilizamos un AK-47 marca CIMA para cumplir el rol de asalto y un SSG-24 de Norwich como rinke de franco tirador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Tonga? ¿Dónde hay? Sigue ahí, dale Se ve ahí, se ve ahí, se ve ahí Se ve ahí el árbol este grande Vamos a ver ¡Vamos, Luki! 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 ¡Vamos, Luki!